Bueno, el tema que hoy quiero hacerles conocer es un tema tal vez un poco adelantado, ¿no? Con respecto a análisis estructural, debido a que en nuestro medio estamos incursionando recién a este tipo de análisis y diseño. El tema que yo quiero mencionar es, bueno, generar acelerogramas artificiales con base en espectros de la guía boliviana de diseño sísmico, bueno, publicado en el año 2020, ¿no? Bueno, para eso, bueno, voy a tener que mencionar algunos conceptos que tal vez van a ser repetitivos con respecto a lo que expuso el doctor de antemano. Bueno, quiero felicitarle al doctor, bueno, lo que nos ha presentado es una nueva metodología para tal vez resumir el cálculo y hacer cálculos más directos, ¿no? A lo que les voy a mostrar más adelante. Dentro de la guía, si hacemos una revisión, tenemos los tres tipos de análisis más comunes, ¿no? Que se realizan en estructuras. Estamos viendo aquí el análisis estático, bueno, el análisis modal espectral, que implica la utilización de espectros, ¿no? Espectros de respuesta. Y el análisis estático, bueno, son el cálculo de fuerzas, nada más, ¿no? Y la aplicación en estructuras. Este método es más, digamos, no tan aplicativo en la parte, en la parte de análisis de edificios, más ya estamos utilizando el modal espectral, bueno, suponiendo o adecuándonos al avance de la tecnología, ¿no? Y otro método también que menciona la guía es el análisis lineal tiempo-historia, ¿no? Para hacer este tipo de análisis, bueno, es necesario, como ustedes están viendo aquí, contar con registros sísmicos, registros de acelerogramas, ¿no? Pese a que en nuestro medio hace mucho tiempo no teníamos o no tenemos, ¿no?, instrumentos que registren, hay formas de poder sacar o hacer o generar este tipo de acelerogramas que estén muy relacionados o que sean compatibles, digamos, con este espectro de respuesta que nos proporciona la guía de diseño sísmico, ¿no? Cabe mencionar también que dentro de nuestro país tenemos, bueno, las estaciones que están viendo aquí, ¿no? Una de las más, digamos, antiguas es la estación La Paz, ¿no?, con código L-Paz. Como podemos ver también, esto es extraído de la página de San Calixto, tenemos actualmente instalados 16 sismómetros, 3 acelerógrafos y un infrasonido, ¿no? El que tal vez ha registrado más movimientos sísmicos en, digamos, en hace mucho tiempo ha sido justo esta estación La Paz, ¿no? Uno de los sismos tal vez o los que más recordamos o lo que recordamos actualmente son los sucedidos en el año 1, el año 1994, que ha sido un sismo muy profundo, ¿no?, a 640 kilómetros de profundidad y ha sido registrado justamente por esa estación, ¿no?, L-Paz. El año 1998, de igual manera, el de Iquile también es muy conocido en nuestro medio, el cual también ha sido registrado por esta misma estación. Bueno, según la tabla que les estoy mostrando, es prácticamente lo que menciona la guía sísmica, ¿ya? En la guía sísmica nos indican que se ha obtenido 25 registros de velocidad publicados en esta página del IRIS o del EIRIS, ¿no? Y prácticamente la mayoría son registrados en L-Paz. En función a estos 25 sismos es que se han generado los aspectos que hoy en día están nombrados en la guía sísmica, ¿no? Uno de los sismos tal vez más reconocidos es este, el número 2, a nivel mundial, debido a la profundidad que ha tenido, ¿no?, que es 640. Hasta esa fecha, por ejemplo, era el sismo más profundo que ha habido en todo el planeta. Es por esa razón que muchos, muchas estaciones de otros países, inclusive de otros continentes, han sido capaces de registrarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré esta animación de ese sismo. Lo voy a abrir. Aquí ya está, ¿no? Es el sismo de Bolivia, ocurrido el 9 de junio de 1994. Aquí también podemos ver algunas características, ¿no? Aquí podemos ver la profundidad y la magnitud. Entonces, si damos que inicia la animación, vamos a poder ver la animación de ese sismo, ¿no? Bueno, estas son las estaciones que han registrado, ¿no? Aquí podemos ver las ubicaciones, ¿no? Están en diferentes países, inclusive en otros continentes, ¿no? Como todo sismo, bueno, esta es la primera estación que ha registrado. Bueno, en primera instancia, según las partes que tiene un acelerograma, llega a las ondas P, ¿no? Posteriormente, las ondas S y, bueno, finalmente las ondas superficiales, que son las más destructivas. Bueno, quería hacerles notar esto, ya que este sismo está, bueno, internacionalmente estudiado, ¿no? Por la profundidad que ha tenido. Ya, entonces vamos a ver o vamos a hablar un poco de lo que es un espectro de respuesta, porque es la introducción al tema que les voy a mencionar. El espectro, bueno, el espectro de respuesta viene a consecuencia de lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos un registro de aceleraciones y lo sometemos a una mesa vibratoria, en donde tenemos diferentes osciladores con diferentes periodos. Una vez que se somete el sismo y se excita esta mesa vibratoria, obviamente cada estructura que tiene diferente periodo va a responder con un espectro, con un acelerograma de respuesta, ¿no? Por ejemplo, este es el oscilador número uno, que tiene un periodo bien bajo, va a tener este acelerograma, ¿no? De respuesta. Si ven aquí en pequeñito, son las respuestas máximas, ¿no? Tanto en positivo como en negativo. Para armar este espectro que están viendo aquí, lo que se hace es escoger el máximo absoluto. Entonces, para este oscilador número uno, entre los dos, entre el máximo negativo, escogemos el mayor, el absoluto, y le vamos a ubicar en este punto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Del oscilador número dos, vamos a sacar los máximos y vamos a ir ubicando en este gráfico, ¿no? Al final vamos a tener, bueno, podemos tener n osciladores para formar este tipo de espectro. Al final vamos a tener puntos, infinidad de puntos que van a al final ser la respuesta, el espectro de respuesta a estas aceleraciones, ¿no? Para ver tal vez este detalle con, digamos, para poder entender de manera mejor, vamos a hacer, o les voy a mostrar esta animación. Ya fíjense, este es el sismo que ingresa en el suelo. Estos son los osciladores y prácticamente aquí lo que estamos viendo son las respuestas o los acelerogramas de respuesta, ¿no? Cada uno, cada oscilador va a tener uno diferente, ¿no? Dependiendo a la rigidez y a la masa que tiene, ¿no? Al final lo que hacemos es buscar los máximos absolutos, ¿no? Y de ahí de cada uno de estos sacamos ese punto máximo y lo trasladamos a este plano, ¿no? De esa manera se construye el espectro de respuesta. Es de respuesta porque ustedes han visto que es la respuesta de cada oscilador cuando se somete un acelerograma, ¿no? O un registro de aceleraciones. Al final cada uno, cada gráfico que ustedes ven aquí es un acelerograma, ¿no? La respuesta de un acelerograma y son varios puntitos. Al final vamos a tener si colocamos los sismos más importantes vamos a tener un envolvente de esos, de esas respuestas de los acelerogramas, ¿no? Los puntos máximos. Con eso es que se traza el espectro de respuesta de diseño de cada país, ¿no? Obviamente aquí se afecta varios coeficientes, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo y otras cosas más que afectan, ¿no? Al espectro de respuesta. Bueno, para obtener esas respuestas la parte de matemática el doctor nos ha mostrado un método muy interesante que hay que estudiarlo, ¿no? Y tal vez aplicarlo. Pero yo he escogido por ejemplo el utilizado entre los varios métodos que existen es un método también que está en el libro de Chopra que es el método de la beta de Neumark, ¿no? Para poder resolver. Si nosotros partimos de la ecuación de movimiento el cual está dado por esta ecuación diferencial bueno, resumido o simplificado o representado representando, ¿no? Las diferenciales con puntitos como normalmente conocemos con dos puntos es la doble derivada y con un punto es la derivada simple, ¿no? Y el que no tiene obviamente es el desplazamiento. Esta sería la aceleración la velocidad del desplazamiento, ¿no? Tenemos esta ecuación también de forma continua es una ecuación de una función continua Nosotros al trabajar con acelerogramas tenemos una función discreta no es continua Para función discreta utilizamos esta ecuación que solamente lo único que aumentamos son los intervalos de tiempo, ¿no? En diferentes tiempos un i más uno no es en un tiempo adelantado, ¿no? Para formar esta ecuación bueno, esto ya lo voy a pasar rápido lo único que es se saca es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración Las fuerzas que se oponen al movimiento son el amortiguamiento y la rigidez por eso están en negativo y la bueno, es igual a la masa por la aceleración esta aceleración es la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura bueno, derivando derivando bueno, aquí estamos viendo desplazamientos podemos derivar una vez vamos a tener velocidades y derivamos otra vez vamos a tener aceleraciones y lo reemplazamos aquí de ahí es que sale aceleración total es la aceleración en el suelo más la aceleración de la estructura ¿no? y haciendo unas operaciones matemáticas bueno, al final vamos a tener esta ecuación que es muy conocida la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento va a ser igual a menos la masa por la aceleración en el suelo este método bueno, parte de esa de esa de esa ecuación que es una función discreta y el método bueno, ha sido propuesto por Neumar como les dije y él propone estas dos ecuaciones como comienzo uno de la velocidad en un tiempo y más uno y el desplazamiento en un tiempo y más uno bueno, manipulando estas ecuaciones es una deducción bastante larga las ecuaciones pero yo ya lo tengo resumido ¿no? se ha encontrado utilizando manipulando estas dos ecuaciones se ha encontrado una forma y bueno al final crear un algoritmo para poderlo programar fácilmente para eso estoy nombrando aquí algunos pasos para poder calcular en primer lugar tenemos que calcular los dos factores alfa y beta la cual ingresan en este método esta es gamma y beta y este tau que están viendo aquí es el delta t es la diferencia o el intervalo de tiempo del acelerograma entonces los coeficientes serían este gamma y este beta ¿no? para determinar este gamma bueno el método de Neumark este valor de gamma para todos va a ser un medio y el que va a variar va a ser beta ¿no? esta prácticamente es la forma de interpolación si yo tengo un acelerograma y me acerco me acerco a este acelerograma aún aún más por ejemplo un tiempo entre 40 y 45 segundos en esta partecita prácticamente si lo vemos a grandes rasgos son líneas entonces la forma de interpolar este acelerograma es la que nos muestra aquí ¿no? una podemos interpolar o o sacar los puntos medios utilizando este esta forma ¿no? que es en forma de escalón si yo quiero utilizar esta forma bueno utilizo el valor de beta un octavo ¿no? esta es la otra forma que sería del punto del TI en el instante uno y este sería el TI en el instante dos ¿no? si yo quiero utilizar esta forma de interpolación voy a utilizar beta un sexto ¿no? el que ve más reconocido de los tres métodos y el que más se utiliza también aplica en el en el libro de Chopra es este que están viendo aquí ¿no? que es una línea recta entre los dos puntos anterior y posterior ¿no? por lo tanto el beta la beta el factor de beta es un cuarto ¿no? un cuarto modificando esta ecuación vamos a tener que la aceleración en el instante cero del suelo menos dos veces este si es el porcentaje de amortiguamiento esta es la frecuencia por la velocidad menos la frecuencia elevado al cuadrado por el desplazamiento en un instante cero todo esto es en un instante cero y aquí le estoy colocando algunas equivalencias este tau como les dije es el delta t y los coeficientes que se han sacado de la deducción o de la manipulación de las dos ecuaciones iniciales ¿no? al final nos da estos coeficientes ¿no? a uno a dos y a tres luego entramos ya a los cálculos en el instante siguiente o sea en el punto y más uno que estábamos en el instante cero para eso tenemos que calcular a esto que se llama un factor K sub dos que va a ser la rigidez más este coeficiente a sub uno que está representado por esta ecuación ¿no? y el P sub dos ¿no? utilizando estas equivalencias reemplazamos tanto en el desplazamiento en la velocidad y en la aceleración y vamos a tener estas ecuaciones que ya se las puede programar entonces bueno yo ya lo he programado en una hoja de excel para ver algunos resultados bueno este es el resumido ¿no? he metido este acelerograma que es un acelerograma del Perú que tiene 9883 puntos ¿no? y el tiempo de duración del sismo es casi los 200 segundos 197.64 segundos entonces ¿qué se hace en esta parte? para yo tener las respuestas estos son respuestas ¿no? las respuestas de los osciladores que les mostraba ¿no? lo único que varía son los periodos ¿no? si yo coloco aquí un periodo diferente estos registros estas respuestas van a cambiar aquí por ejemplo está con 07 puedo empezar desde 01 si tengo 01 me va a calcular unos valores copio estos máximos aquí de hecho ya están copiadas algunas ¿no? tengo hasta el periodo 7.4 puedo colocar por decir el 7.5 y ir continuando ¿no? para tener mayor exactitud y fíjense que cada gráfico va cambiando ¿no? esta es la respuesta de desplazamiento la respuesta de velocidad la respuesta de aceleración y la aceleración total ¿no? entonces le digo le voy a decir copiar ya está copiando ¿no? 7.6 y así sucesivamente ¿no? hasta el periodo que yo quiera y la presión del gráfico que yo quiera entonces aquí se ha aumentado ¿no? aquí estoy colocando los valores máximos tanto de desplazamiento velocidad y aceleración y la aceleración total entonces a medida que yo voy aumentando esa este estos periodos aquí van aumentando puntos en las respuestas entonces esta es la respuesta de desplazamiento aquí tengo la respuesta de aceleraciones y aquí tengo ya la respuesta de velocidades ¿no? también se puede sacar de el espectro de pseudo aceleración pseudo velocidad que también están en el libro explicado en el libro de Chopra ¿no? para poder calcular estos aspectos al final una vez que metamos todos los sismos como les dije aquí están todos los sismos y las respuestas vamos a tener este envolvente ¿no? la envolvente de todos los de todas las respuestas de los osciladores ¿no? para que al final formemos nuestro espectro elástico y de esa manera bueno utilizando los 25 los 25 registros que se han encontrado de velocidad es que nos indica que la en la guía que se ha obtenido este espectro elástico que nos muestran aquí ¿no? entonces yo he partido de esta parte ¿no? teniendo ya el espectro ¿cómo es que podemos llegar a obtener el acelerograma? todo esto se ha planteado con un acelerograma como han visto ustedes si no tenemos acelerogramas es muy difícil realizar esto al final bueno sería bien tal vez como referencia que nos proporcionen o nos tal vez en algún lado está publicado los acelerogramas que se han utilizado sería de gran ayuda tal vez ya para empezar a incursionar digamos al análisis tiempo-historia ¿no? pero en resumen lo que tenemos son estos espectros ¿no? entonces utilizando este espectro se puede tal vez diciendo vulgarmente retrocediendo o aplicando inversas podemos llegar a este a estos espectros de respuesta ¿no? y finalmente a los acelerogramas volver hacia atrás los espectros los espectros que he utilizado bueno aquí están estos son de cada departamento estos son los espectros de respuesta que nos que nos da o que nos proporciona la guía aquí lo tengo yo por departamentos este este es el espectro elástico ¿no? ya normalizado el que he utilizado bueno ha sido inicialmente de la ciudad de Oruro ¿no? de la ciudad de Oruro el único factor que le que le modifica a este espectro elástico es el tipo de suelo tenemos diferentes tipos de suelo ¿no? tenemos el S0 S1 hasta S5 ¿no? entonces para inicialmente para el suelo que yo he trabajado es el tipo S0 ¿no? el tipo S0 que tiene velocidades de onda o velocidades de corte mayores a 1500 metros sobre segunda en otras palabras es roca dura ¿no? con el tipo de suelo podemos calcular los factores FA y FB ¿no? y en función a eso se grafica estos espectros de respuesta ¿no? o estos espectros elásticos para nuestra para cada departamento ¿no? también es muy importante el dato de la aceleración la aceleración sale de la de la guía ¿no? aquí por ejemplo nos da a la guía un o sea unas curvas en la cual nosotros podemos realizar la interpolación ¿no? por ejemplo para Oruro estaba entre 16 y 16 ¿no? está aquí entonces realizando la interpolación se ha obtenido que para Oruro a la capital ¿no? es de 15.10 por ciento de la gravedad ¿no? y es esa aceleración la que se está utilizando para generar el espectro elástico entonces este espectro elástico es la que he tomado como base para poder empezar y calcular un acelerograma artificial que sea compatible a este ¿no? ahora vamos a pasar ya a los acelerogramas ¿no? este es en sí un acelerograma bueno tiene las partes más importantes la que nos interesa en todo caso es el tiempo de duración y la amplitud obviamente está también por ejemplo las ondas P el tiempo de llegada de las ondas P a la transición a las ondas S ¿no? que es un intervalo de tiempo en la cual el sismo no es tan fuerte ¿no? la parte más destructiva siempre han sido los sismos superficiales que están despasando las ondas S ¿no? para esto bueno les dije que se necesita un acelerógrafo este es un acelerógrafo que estamos viendo aquí instalado y orientado este acelerógrafo va a medir acelerogramas en las tres direcciones ¿no? tanto de este a oeste de norte a sur y en vertical ¿no? pero nosotros no tenemos o no bueno no tenemos aún registros que sean grandes en nuestros tres acelerogramas que contamos ¿no? debido a eso es que no se tiene registros de acelerogramas y eso ha sido bueno un problema para digamos incursionar y entrar al análisis tiempo historia existen varias formas de obtener tal vez estos acelerogramas ¿no? una de las formas es acudir digamos a sismos que han ocurrido en otros países para eso podemos acudir a estas páginas que están viendo aquí uno es del PIR por ejemplo el otro es de del del sismi de Perú y el otro que es el el EIRIS ¿no? el que les había comentado en donde están estos registros de sismo de Bolivia ¿no? el que más yo recomendaría digamos si queremos utilizar un acelerograma un acelerograma de otros países es tal vez utilizar el PIR ¿no? porque en esta página obviamente en función a la a datos que introducimos podemos obtener una serie ¿no? una infinidad de una infinidad de espectros inclusive ya escalados ¿no? que nos pueden servir para hacer el análisis tiempo-historia bueno ahora vamos a hablar ya de los acelerogramas artificiales ¿no? para este para generar o para generar acelerogramas artificiales se basa en la en la adaptación de una señal aleatoria ¿no? lo que he escogido es bueno utilizar una una señal que es aleatoria y que se que se parta de un espectro objetivo el el espectro objetivo va a ser nuestro espectro que tenemos ¿no? para y para lograr esto es necesario acudir algunas ecuaciones en este caso es la transformada de Fourier ¿no? que es una bueno es un un tema muy 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 complicado ¿no? de repasar ¿no? la transformada bueno prácticamente porque en la facultad no lo llevamos ¿no? entonces y lamentablemente todo esto se basa en esta transformada ¿no? utilizando la transformada de Fourier existe para tiempo continuo también existe para tiempo discreto en este caso yo he utilizado para tiempo discreto como son nuestras nuestros acelerogramas ¿no? bueno aquí lo que les estoy mostrando es la transformada de Fourier para una señal continua ¿no? esta es una señal continua y esta es la ecuación que presenta o la ecuación fundamental de la transformada de Fourier ¿no? esta es la transformada de Fourier está dado por una integral de este menos infinito hasta infinito por la señal original por el valor de E elevado a a este I que es el imaginario por la frecuencia y por T y por delta T ¿no? esto también se puede expresar aplicando Euler de esta manera ¿no? en senos se puede representar utilizando cosenos y senos ¿no? prácticamente es lo mismo estos ambos están en tiempo continuo pero que es al final la transformada de Fourier si nosotros tenemos una señal este desroje que están viendo aquí es la señal original y va a estar en el dominio del tiempo ¿no? va a estar medido en segundos si yo quiero llevar esta señal al dominio de las frecuencias lo puedo hacer aplicando la transformada ¿no? ¿qué hace la transformada? lo que hace es crear una infinidad de funciones o de armónicos conocidos ¿no? que tienen una frecuencia conocida un periodo conocido ¿no? el cual el primer la primera onda que están viendo aquí se le llama la onda fundamental o el armónico fundamental y posteriormente están los armónicos secundarios ¿no? sumados todos estos armónicos al final me van a dar la señal original entonces de esta manera es que yo puedo llevar una señal que está en el dominio del tiempo al dominio de las frecuencias ¿para qué me va a servir ahora llevarle al dominio de las frecuencias? en esta parte puedo hacer una serie de correcciones ¿no? si yo quito por ejemplo dos o tres armónicos voy a hacer una reducción una reducción de la banda ¿no? o sea si yo quito unas tres tres armónicos de esta parte esta señal va a ser más distorsionada ¿no? no va a ser la exacta mientras más funciones armónicas tenga mi señal va a ser la señal original va a ser más exacta ¿no? entonces esto me ayuda bastante a filtrar a filtrar digamos algunos algunos sonidos o algunos algunas frecuencias que no corresponden a la señal original se aplica bastante en acelerogramas también reales para filtrar por ejemplo lo que es el sonido y lo que es para filtrar también efectos secundarios que no sean propiamente del sismo ¿no? si conocemos la frecuencia tranquilamente podemos anular esa frecuencia y sumar las demás y vamos a tener una señal filtrada entonces de aquí parte la investigación tenemos bueno las ecuaciones que se ha aplicado son la transformada de Fourier en tiempo discreto uno que es la transformada de Fourier directa y otra la inversa de la transformada de Fourier de manera discreta estas son las ecuaciones ¿no? las otras eran de manera continua de tal manera de que yo voy a tener una señal que estaba en el dominio del tiempo en el dominio de las frecuencias y esas van a ser igual a una sumatoria como estamos en tiempo discreto las integrales se vuelven sumatorias de este n igual a 0 n podemos decir que es el delta t n es el número de frecuencias que voy a tener este x n es la señal en el en el dominio del tiempo y este es el la transformada elevado a la a la i por 2 pi es la frecuencia este k es el contador y esta n es el delta p ¿no? entonces como ven vamos a tener funciones vamos a ir de números reales también a números complejos debido a esta i que presenta la transformada de Fourier utilizando esta otra ecuación puedo retornar a la misma puedo retornar a esta misma señal o viceversa entonces en este caso en la investigación se ha utilizado ambas ¿no? tanto inicialmente se ha llevado al dominio de las frecuencias en el dominio de las frecuencias se ha hecho algunos ajustes y se ha retornado al dominio del tiempo para finalmente tener un acelerograma como el que están viendo bueno el procedimiento que se ha adoptado es la siguiente ¿no? se ha generado inicialmente una un ruido blanco o una señal ruido blanco que enseguida les voy a mostrar posteriormente a este ruido blanco se le multiplica por una función de intensidad o generalmente también es conocido como un sobre el cual le va a dar una forma a esta señal de ruido blanco una vez que tenga esta combinación voy a aplicar recién la transformada de Fourier para hacer algunas correcciones voy a llevar en este caso al dominio de las frecuencias ahí voy a hacer algunas correcciones se pasa por un proceso de corrección para posteriormente compararlos con el espectro objetivo ¿no? después de haber hecho esa comparación voy a aplicar la transformada inversa de Fourier y voy a tener un acelerograma y artificial a este acelerograma artificial puedo hacer algunas correcciones también por ejemplo la corrección de la línea de base si es que tengo desfasada el acelerograma y también la corrección del PGA que es la aceleración del suelo del acelerograma ¿no? si esto es satisfactorio bueno termina ahí mi proceso y si no bueno voy a volver aquí a aplicar la transformada de Fourier y seguir este ciclo ¿no? cuando yo aplico la transformada de Fourier estoy antes de aplicar estoy en el dominio del tiempo una vez que voy a aplicar la transformada de Fourier se me va a abrir o voy a tener dos tipos de datos unas que son reales y las otras que van a ser imaginarias en la señal bueno voy a tener la señal en el dominio de las frecuencias con una componente real que le voy a llamar CRE y una señal en el dominio también de las frecuencias pero que va a ser imaginario ¿no? que lo voy a llamar CI a esto le tengo que calcular tengo que calcular la amplitud de Fourier utilizando esta ecuación que no es nada más que el el teorema de Pitágoras ¿no? la la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado ¿no? es nada más la aplicación de eso esta es la parte real y esta es la parte imaginaria ¿no? para calcular la fase nada más es el ángulo entre el real y el imaginario ¿no? puedo utilizar esta ecuación ya ahora les voy a indicar que es el ruido blanco en sí la propuesta parte de aquí ¿no? de un ruido blanco y de espectro objetivo ¿no? el ruido blanco podemos crear podemos crear tranquilamente tomando estas consideraciones ¿no? de que la esperanza de una de las variables aleatorias porque son aleatorias tienen que ser igual a cero la varianza de estas de estos datos aleatorios tiene que ser igual a una constante y la covarianza en un en un punto EDT con referencia a un punto superior o inferior tiene que ser igual a cero ¿no? siempre y cuando o tiene que ser para todo K que no sea que sea diferente a cero ¿no? como están viendo aquí una imagen esta es la imagen de una señal eh blanca ¿no? eso se puede generar en en una en Excel se puede se puede generar tranquilamente esta señal blanca ¿qué es esta? ¿no? bueno aquí tengo el ruido blanco y van a ver que cada que guardo esta es la la señal de ruido blanco va a cambiar ¿no? o cada que hago un movimiento cambia ¿no? fíjense son variables o sea son datos completamente aleatorios ¿no? que cumplen esas características ¿no? que la esperanza matemática sea igual a a cero que la varianza sea una constante y que la covarianza sea también cero ¿no? entonces hay muchas como ustedes están viendo aquí ¿no? entonces al final voy a tener una infinidad puedo crear una infinidad de ruidos blancos ¿no? pero para que no se mueva obviamente tengo que escoger una de ellas ¿no? cualquiera en este caso se ha escogido esta que está aquí para un tiempo de 20 segundos ¿no? voy a suponer que el sismo está dado en un tiempo de 20 segundos ¿no? a esto lo que tengo que hacer a este ruido a esta señal o a estos datos aleatorios le tengo que sacar la transformada de Fourier para llevarlo al dominio de las frecuencias aquí está en el dominio del tiempo sacando la transformada de Fourier tengo un dato o una parte real y una parte imaginaria ¿no? a esta parte real lo tengo que dividir ¿no? la parte tengo que separar la parte real de la parte imaginaria la parte real bueno bueno inicialmente saco el módulo ¿no? saco el módulo que es que les dije ¿no? la ecuación la raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado ¿no? y la fase que es la división de la parte imaginaria entre la parte real ¿no? calculo el módulo y la fase y puedo tener aquí los espectros ¿no? este es el espectro de frecuencias haciendo la transformada de Fourier como ven es un espectro de frecuencias completamente constante ¿no? que si otra es una línea que si calculo digamos la potencia espectral prácticamente eso me va a dar igual a una constante ¿no? bueno esa señal ese ruido blanco esa señal de ruido blanco lo que tengo que darle ahora es una forma y para eso bueno conocemos se ha planteado o hay este autor por ejemplo el método de Gasparini Van Mark ha planteado utilizar diferentes tipos de envolventes o funciones de intensidad en función a esto yo le voy a dar una forma al acelerograma pero he visto que bueno en este proceso que he estado haciendo esta investigación he visto que la aplicación de esto conlleva muchas incógnitas ¿no? y introducción de muchos datos que obviamente conlleva experiencia en cuestiones sísmicas ¿no? conocer un sismo inclusive tener bastantes registros sísmicos para poder digamos saber cuál de todas estas voy a utilizar ¿no? yo inicialmente he comenzado utilizando una función de intensidad del tipo trapezoidal ¿ya? entonces para poder calcular ese 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 acelerograma artificial lo que hay que hacer es multiplicar este esta función de intensidad por las por las aceleraciones o por el ruido blanco por la señal del ruido blanco ¿no? esta señal de ruido blanco se puede también escribir de esta manera ¿no? en función de las amplitudes se desglosa ¿no? en función de las amplitudes multiplicadas por el seno de la frecuencia en el tiempo más el ángulo de fase ¿no? de esa manera voy a tener una señal envuelta bueno yo le he aplicado todo ese procedimiento inicialmente al departamento de Oruro estos son todos los espectros objetivos o espectros elásticos que tenemos en función al tipo de suelo que se presenta ¿no? por ejemplo este es el S0 el S1 S2 con referencia al de suelo ¿no? inicialmente yo he comenzado con el con el espectro con suelo en roca ¿no? el S0 bueno aquí he trasladado todos los espectros del departamento de Oruro y aquí tenemos los diferentes tipos de suelo ¿no? el espectro para diferentes tipos de suelo que es el tipo de suelo S1 S2 hasta el S4 ¿no? entonces el planteamiento de este de esta investigación es generar ¿no? por lo menos para cada tipo de suelo un acelerograma que les represente ¿no? como les dije yo he utilizado una función de intensidad que sea trapezoidal y bueno como no no tenemos mucha experiencia en la parte sísmica he ido variando el tiempo de duración no he variado ¿no? lo que he variado son las variantes que tiene esta función trapezoide ¿no? por ejemplo el tiempo inicial que se está y el tiempo de duración que sería o el TD que es este este tramo ¿no? este tramo entonces haciendo esas variaciones lo que se ha unido es justamente lo que están viendo aquí ¿no? este es un acelerograma ya artificial que hay que hacer algunas correcciones aún ¿no? que no es definitivo como les dije conlleva digamos mucha experiencia para poder tener un acelerograma definitivo pero de alguna manera se tiene que lograr esto ¿no? tener ya un acelerograma para poderlo utilizar estaba viendo algunas formas de poder utilizar digamos ya no esta función sino las otras funciones que hay inclusive hay una función de intensidad en la cual de la cual se puede o se puede extraer de un acelerograma ya existente ¿no? entonces la más adecuada desde mi punto de vista es obtener este acelerograma y poder generar nuestros acelerogramas artificiales que puedan representar de mejor manera ¿no? por ejemplo para este tipo de envolvente o de función de intensidad tenemos este acelerograma nos ha dado como resultado este acelerograma si le llevamos al espectro objetivo que es el espectro elástico del tipo de suelo S0 este de color negro es nuestro espectro objetivo y el de color el color verde sería el espectro que está formando este acelerograma ¿no? aquí también he podido ver que falta hacer algunos ajustes por ejemplo el ajuste de la aceleración del PGA ya que este 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 espectro o este este espectro de este acelerograma está dando me está dando un poco más a la aceleración que me da el espectro objetivo ¿no? entonces hay que hacer ahí un ajuste y otro ajuste es colocar que estos periodos estén en el margen que la guía o que la guía boliviana de diseño sísmico nos nos dice ¿no? aplicando este otro este otro esta otra función de intensidad se ha obtenido este otro acelerograma ¿no? de las cuales este de color azul es la representación o el acelerograma de este o el espectro de este acelerograma ¿no? y este es el espectro objetivo y yo he logrado hacer para para cuatro ¿no? para cuatro diferentes o para cuatro variantes de la función de intensidad entonces aquí tendría cuatro diferentes resultados ¿no? para poder definir cuál voy a usar como les dije es muy un poco muy complicado poder decir cuál de todas estas voy a utilizar para digamos ya hacer o comenzar a hacer el análisis tiempo historia entonces aún todavía estoy en un avance de un 60% en este proceso de investigación como les dije falta todavía hacer algunos ajustes y lo más tedioso que he podido ver es definir esta función de intensidad para que prácticamente esta función de intensidad es el que le da forma ¿no? a mi al acelerograma ¿no? y en función de eso poder ya determinar unos acelerogramas ya más más convincentes ¿no? bueno con eso estaría terminando mi presentación no sé si tuviesen tal vez alguna consulta bien muchísimas gracias ingeniero toda no sé si es que alguna de las personas del público los asistentes quisieran hacer alguna consulta les vamos a permitir habilitar el micrófono pueden hacer la mano y habilitar su micrófono caso contrario pues pueden escribirnos para realizar las consultas al ingeniero todo el doctor cabrera pues le hace llegar sus felicitaciones sin tener toda yo creo que todos todos coincidimos en aquello de que la investigación que usted está realizando pues que esperamos que pronto se concluida ayudaría muchísimo en estos análisis dinámicos no lineales que es lo que buscamos que sea nuestro siguiente paso para poder evaluar las estructuras un poco mejor de lo que estamos haciendo ahora bueno también Luis Martínez le felicita por su por su investigación que le agradecen por su tiempo y sí bueno muchas gracias a los colegas bueno si bien aún estamos a un paso o a dos pasos de poder realizar el análisis tiempo historia nos va a ayudar nos va a ayudar bastante en poder tener ya estructuras digamos más más esbeltas a comparación de las que actualmente se están realizando utilizando solamente un espectro de respuesta ya que eso implica no a que no se puede utilizar digamos algún dispositivo para un edificio que sea sismo resistente como son los disipadores por ejemplo o son los aisladores sísmicos con la utilización de acelerogramas ya se puede ya inclusive pensar utilizar dispositivos y poder reducir digamos las secciones considerablemente en algunas edificaciones de gran altura en especial no el ingeniero sigue recibiendo felicitaciones bueno están consultando si existirá una capacitación programada bueno eso es lo que está haciendo el directorio bueno leo lo que dice el ingeniero branco buenas tardes según el comunicado del colegio de civiles y en determinados proyectos se requerirá el diseño sismo resistente existe alguna capacitación programada para los interesados de hecho esto ya empieza a formar parte de la capacitación para llegar a comprender todos los conceptos inherentes en dinámica estructural e ingeniería sísmica que debemos tener presentes y esto irá avanzando paulatinamente según vayamos concretando con unos u otros expositores en diferentes tópicos desde luego sin duda alguna esta capacitación no termina acá es constante como están viendo es un tema bastante ampuloso no solamente compete a la superestructura sino también a la subestructura entonces sí la respuesta es que sí vamos a continuar con las capacitaciones ya que como les comentaba estamos ahora obligados por un decreto municipal a cumplir una normativa nacional lo vamos a hacer también bien espero que no me esté saltando alguna consulta tal vez de cualquier manera ingeniero Tola yo quiero agradecerle en nombre del presidente del ingeniero Iván Choquetigia su conocimiento del tiempo que nos está brindando realmente le agradecemos y esperamos no sea la última la última vez que usted acepte nuestra invitación no les termine la investigación como todos están felicitándolo y esperamos esperemos ya en la siguiente exposición si es que usted no se acepta poder tener ya un ejemplo completo y comparando ambos análisis y tal vez que se pueda dar lo mismo también ingeniero Tola muchísimas gracias si es que usted tiene algo que decir antes de despedirnos sí muchas gracias al colegio de ingenieros civiles también a las personas que obviamente han asistido bueno no habría problema en poder digamos más adelante una vez concluido poderles hacer conocer el trabajo que hice y ya presentarles digamos algunos acelerogramas que tal vez pudiese alguien tomar como base para futuras investigaciones ¿no? Muchísimas gracias y a todos los presentes pues cualquier novedad respecto a esto los estaremos haciendo conocer por nuestras redes sociales correo electrónico y de manera física también en la oficina del colegio muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad